Luego de una corta reunión entre parte del plantel de Boca Juniors, donde obviamente se encontraba Diego Armando Maradona, Néstor Fabri, Carlos Javier Macalister, entre otros, se decidió entre futbolistas argentinos agremiados, representado por Sergio Marchi y también por Jorge Domínguez, pedirle a la Asociación del Fútbol Argentino que los partidos comiencen a las 17. Sí, es lo que hablamos con agremiados y esto creo que es saludable no solamente para los jugadores, sino para el público de Balacán. Si no tuviera una respuesta satisfactoria de la AFA. No sé, esto lo vamos a decir mañana con la reunión de capitanes que tenemos en agremiados. De todas maneras, no estamos pidiendo ninguna exageración y creo que acá se está resguardando al ser humano y no creo que Grondona se oponga. Se lo vamos a plantear ahora, tampoco podemos decir que la AFA no quiere. Yo creo que esto es para el bien de los seres humanos, acá no se está pidiendo una exageración, se está pidiendo un resguardo para el público, para los jugadores y creo que no se puede oponer nadie. Yo supongo que además la AFA no creo que diga que no. No, no, yo confío en julio y que vamos a llegar a un acuerdo total porque creo que también la AFA piensa en los espectadores que van a la cancha cada domingo. ¿Cuándo, jugar a las 5 de la tarde, entra el pedido en la AFA, cuándo? Mirá, nosotros lo vamos a hacer hoy, hoy mismo, vamos a tener contacto con la AFA y nosotros pensamos que no va a haber ningún tipo de problema. ¿En una hora cambia mucho para ustedes la temperatura? Porque también a las 5 de la tarde hace muchísimo calor. Sí, hace calor, pero en principio sería un buen precedente y no es lo mismo jugar a las 4 con el sol a plomo, que ya a las 5 que el sol está cayendo y más el segundo tiempo que casi termina a las 7 que ya el sol está desapareciendo. Y bueno, como yo te decía, acá lo que nosotros queremos es mejorar el espectáculo, mejorar que la gente vaya a la cancha y que lo disfrute mejor y de ninguna manera uno quiere poner piedras en el camino, simplemente quiere aportar algunas soluciones para mejorar esto tan lindo que nos gusta tanto. Yo creo que esto es claro, que no va a haber ningún problema con el resto de los equipos. Anoche incluso comentó Diego que estuvo charlando con los otros muchachos que estaban en el programa de televisión y sabemos que hay jugadores representativos, el caso de Francesco, Lugurruchaga en River o Independiente respectivamente, son jugadores que tienen una trayectoria importante, que los jugadores más jóvenes los van a escuchar. Entonces suponemos que no va a haber ningún tipo de problema. Para hacer una sugerencia, el futbolista nosotros no estamos tratando de imponer absolutamente nada, estamos tratando de colaborar un poco con el espectáculo y con la organización. No, seguro, porque es imposible jugar a esa hora. Yo creo que se va a llegar un arreglo, un acuerdo, porque no es humano jugar a las 4 de la tarde. Es decir, podés jugar, pero los partidos no van a salir a buen ritmo y pasa lo que pasa en la mayoría de los partidos, que en el segundo tiempo cae el ritmo, se juega un poco lento, ya no... Es difícil con este calor. Claudio, digo, pero jugar a las 5, ¿no es más o menos lo mismo? No, no, una hora, a esa hora, una hora es muy importante.